MISIONES ONLINE TV Bienvenidos a una nueva página de la historia en Misiones Online TV. Hoy con un capítulo especial, porque vamos a estar comentando la presentación de un libro que hace historia en la provincia de Misiones. Nos referimos a este primer diccionario en vía Aibú español y español en vía guaraní, que además viene con un anexo pentatraductor, en donde vamos a poder encontrar palabras en vía guaraní traducidas al español, al guaraní, al portugués y al inglés. Esta obra que editó Editorial Universitaria fue escrita, elaborada por José Javier Rodas, que es un especialista en educación intercultural bilingüe. Es director de una escuela de esta modalidad en Puerto Iguazú, en la aldea Yaciporá, y en compañía del cuaraepo de Carlos Benítez, que también viene trabajando mucho por la difusión y el rescate de su lengua nativa. Lo tenemos con nosotros a Javier Rodas, le damos la bienvenida. Javier, gracias por acompañarnos y felicitaciones por esta obra. Gracias por la invitación y un gran gusto estar con ustedes. Bueno, Javier, ¿qué es esto del primer diccionario? ¿Por qué primer diccionario? Tiene nominación de primer diccionario porque es la primera publicación de ese tipo, realizada en la provincia de Misiones y por ende en la República Argentina. Rescatamos las palabras de la lengua ancestral vía guaraní, que es el pueblo originario que habita de manera milenaria nuestra provincia, así que es un trabajo de visibilización cultural de nuestros hermanos. Un trabajo que realizaron con Carlos, con Carlos Benítez, ustedes los dos trabajan en el área de la educación intercultural bilingüe. ¿Con qué objetivo, o cómo es la historia de este trabajo? ¿Cómo nace la idea de hacer este diccionario? Sí, la idea nace ante la inexistencia de un material de consulta en las escuelas, también para investigadores, para antropólogos, para historiadores, sociólogos, sociólogos, estudiosos de la cultura vía guaraní, la inexistencia de material escrito publicado en forma de diccionario. Entonces, nosotros empezamos a hacer una tarea de investigación, de recorrido por distintas comunidades de la provincia, y con la ayuda de los opuahuas, de los caciques, padres, madres, líderes espirituales, logramos de que rescatar, registrar, compilar estas palabras de la lengua materna, y bueno, finalmente hemos podido plasmar, en un escrito desde la editorial universitaria, y bueno, fue un trabajo de 74 meses, y resultó una tarea permanente de rescate, de correcciones, recorrecciones, registros, hasta que finalmente dio como resultado que vea la luz este trabajo. También con la ayuda de lingüistas, de Brasil, de Paraguay, de Estados Unidos, hicimos un pentatraductor, que es la tercera parte del diccionario, en el que podemos ver en 52 capítulos los distintos componentes culturales que hacen a la esencia en guaraní, los nombres propios, los momentos del día, las partes de las casas, los elementos de casa, las plantas medicinales, o sea, distintos elementos que hacen a la identidad propia de nuestros hermanos guiáguaraníes. Casi como una enciclopedia cultural de los guiáguaraníes, pero además con la traducción a cuatro idiomas distintos. Es así, y bueno, con una mirada pedagógica para que sea muy útil en las aulas, entonces, bueno, a partir de este trabajo de visibilización, pretendemos que de ahora en más, luego de que cada comunidad educativa reciba este material, se vayan haciendo por ahí nuevos registros, nuevos rescates, para una segunda nueva edición, en la que pretendemos ya que tenga un soporte digital virtual en internet, y a la vez con un anexo de la parte auditiva de las palabras, para poder ver, por ejemplo, el guaraní tiene un total de 12 vocales, y eso ya es distinto, entonces la intención es seguir ampliando la investigación y lograr que toda la sociedad y los interesados en conocer esta cultura tengan acceso a esta cultura tan rica y milenaria. A nosotros, digamos, la cultura blanca, nos cuesta muchas veces interpretar la cultura guaraní porque, bueno, la lengua española es escrita y eso, digamos, nos genera un vínculo especial con la lengua, en cambio los guaraníes no tienen una lengua escrita, sino que la palabra es el valor, y encierra un montón de una carga simbólica muy fuerte, ¿cómo fue ese trabajo de reconstruir en una forma escrita o traducir en una forma escrita todo el sentido que tienen estas palabras para los zumbiá guaraníes? Sí, absolutamente, las palabras de la lengua en bugá son palabras muy profundas, hay muchas de un amplio contenido religioso, y, como bien decís, es una cultura ágrafa, no han habido vestigios o escritos previos desde las comunidades de lo que ha sido su modo de vida, el yanderecó, pero por congreso realizado en Montevideo en 1950, se dictaminó de qué manera la lengua guaraní iba a graficarse, a partir de la lengua castellana y de la lengua portuguesa, entonces recurrimos a esos elementos, a esos instrumentos para poder llevar al papel cada una de las palabras que íbamos registrando. El enviá es distinto al guaraní. Sí, es distinto, es otra lengua, es otro idioma, y nosotros siempre decimos que es como el latín al respecto del castellano, una lengua previa, una lengua pura. El enviá es previa al guaraní. Exactamente, entonces es una lengua que nosotros rescatamos la esencia y sin hacer lo que es el yoparado mezclado con la modernidad, sino que preservamos lo cultural y por eso es que damos este trabajo mucho énfasis en el sentido de rescate principalmente. En las comunidades, en las aldeas, ¿cómo perdura este idioma, digamos? ¿Cómo es que se traspasa de generación a generación y sobre todo para que siga manteniendo la coherencia en las distintas aldeas que hay en toda la provincia de Misiones? En las comunidades muy guaraníes de la provincia, como así también de Paraguay y de Brasil, que son los tres países donde hay comunidades de esta etnia, todas las conversaciones, todos los diálogos siempre son realizados en la lengua materna, en la lengua nativa, por eso lo que llamamos de la lengua es la lengua uno. Luego con la introducción de las escuelas o la enseñanza sistemática, llegó el español, castellano o portugués en Brasil y esa sería la lengua dos. Entonces, es un trabajo de interculturalidad, donde desde el respeto se construye a partir de la mirada del otro y de la esencia del otro. Entonces, hay muchas palabras que por ahí, para la traducción, hay que buscar afinar la traducción para que sea lo más fidedigna posible. Claro, en muchos casos no alcanza con una palabra en español para traducir un término. Exactamente. Por ejemplo, un caso en el español se usa cuando un niño se bautiza. En la lengua humana no hay bautismo y su forma de no tiene bautismo, tiene lo que se llama asiento del nombre. Entonces, es otra manera cultural de que el niño o niña reciba su nombre propio, que es el edificio. Así que hay bastantes diferenciaciones y la pretensión también es que se pueda ver y valorizar esas diferencias culturales. Claro, claro. ¿Cómo fue el trabajo con los otros idiomas? Porque, bueno, una cosa es del enviar al español. Vos sos docente, sabés castellano, dominás el español también, digamos, y conocés mucho del enviar por estar, ser docente en una comunidad guaraní. Pero, ¿cómo fue trabajar con los otros idiomas? Con el portugués y con el inglés, sobre todo, que es lo más diferente. Con los otros idiomas hicimos lo siguiente. Con la lengua guaraní, estándar, que es el idioma oficial de Paraguay, trabajaron tres lingüistas del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de Paraguay, residentes en distintos puntos de Paraguay, con los que fuimos construyendo cada una de las palabras. Siempre desde el modo de ver el término desde la cultura en Bauda Guaraní. Del mismo modo, dos lingüistas en la lengua portuguesa, una de la UNI, la Universidad Latinoamericana, en Foz de Iguazú, y cuatro lingüistas en la lengua inglesa. Una que es traductora de Planeta y Sudamericana, después otro joven de Oberá, que tiene una academia, pero que está haciendo doctorado en inglés en Estados Unidos. Entonces, con estos entendidos y conocedores en estas lenguas, se fue construyendo el Pentatraductor. Por supuesto que gracias a que hoy en día hay redes sociales, hay comunicaciones en Internet, por correo, por distintos métodos o medios de comunicación, íbamos armando este Pentatraductor. Así que, bueno, estamos muy felices con este trabajo y pretendemos que la sociedad revalore y valorice lo que es el pueblo originario de nuestra provincia. Javier, te hago una pregunta, corriéndonos un poco del diccionario, que tiene que ver con tu experiencia como docente intercultural, bilingüe, y ya llevas un tiempo en esa modalidad. Ahora sos director de tu propia escuela, que hemos tenido la oportunidad de visitar en algún momento. ¿Cómo ha avanzado la modalidad hasta ahora? ¿Y cuál crees que es el resultado? Pensándolo desde la óptica de que la cultura vía guaraní perdure, los vía guaraní valoren su cultura, le den continuidad en el tiempo. ¿Cómo se trabaja y cómo ven los resultados que se están obteniendo? Justamente ha habido un contacto cada vez más fuerte y permanente con la sociedad envolvente. Entonces, en primer término, el respeto. El respeto a la otra cultura. También nunca ser asimilacionista, sino tratar de rescatar y fortalecer la cultura del pueblo originario. Y nos he dado bastantes avances. Yo tengo 21 años en la docencia, en escuelas interculturales. Cuando inicié, en el año 97, había 26 escuelas primarias. Hoy día hay 49 primarias. En Puerto Iguazú, por ejemplo, nosotros hasta 5 años atrás no había secundarias. Fundamos dos secundarias, una en la aldea Ambororé, el BOC 111, una en la aldea de Grigapú, el BOC 117. Y hoy día, para final del siglo, ciclo 2017, hay 48 jóvenes que finalizaron ya el secundario, de los cuales 16 continúan ya estudios terciarios. Por ejemplo, tres jóvenes de la aldea de Grigapú estudian magisterio. Otro joven de la aldea Ambororé estudia guía de turismo. Otro joven estudia técnico de mantenimiento de edilicio, en el ITEC Iguazú. Entonces, han visto, ya había sido solicitado por los padres, la incursión de la escuela de enseñanza sistemática en las comunidades. Entonces, hoy día estamos viendo que van teniendo más protagonismo y van teniendo su espacio en la sociedad envolvente. Por supuesto que es una tarea pasito a pasito, cotidianamente, y que nuestros hermanos van incursionando también en nuestra sociedad. Y es importante darles el espacio que se merecen. ¿Qué grado de conciencia tienen las nuevas generaciones de vía guaraníes sobre su propia cultura y la necesidad de no ser absorbidos por la cultura blanca, que es omnipresente, es inevitable para ellos, sobre todo en Iguazú, con el turismo, con todo el movimiento que se genera? ¿Cuál es el grado de conciencia que tienen? Ese es un tema bastante delicado. Bueno, sabemos que el pueblo en Iguazú tiene menos del 0,5 la población de la provincia, poco más de 10.000 habitantes. Entonces, a través del turismo, los distintos espacios, mostrar lo que son, por ejemplo, los que fueron elementos de casa, mostrar las artesanías, mostrar la culinaria típica, o sea, todos los rasgos identitarios de la cultura. Entonces, de esa manera se fortalecen y se muestran orgullosos a la sociedad y a los visitantes de lo que es ser un vía guaraní. Así que es una tarea que, bueno, se va realizando con el tiempo, se va fortaleciendo y tiene vaivenes, tiene subibajas, pero lo importante es que estamos orientados y nuestros hermanos están felices de poder estar presentes en la sociedad. Bueno, Javier, le agradecemos mucho la visita y nuevamente felicitaciones por este primer diccionario, envía español, español envía, y además con este anexo pentatraductor que incorpora vocablos en español, guaraní, portugués e inglés, traducidos del envía guaraní, que acaba de editar Editorial Universitaria. Te agradecemos mucho la visita, Javier. Muchísimas gracias, Pablo, y bueno, también a Cuaradupo y Carlos Benítez, que ha sido mi compañero para armar este trabajo tan... con cuantiosa publicación de palabras. Y bueno, hemos trabajado, también habíamos hecho con Carlos Benítez el primer programa Bialfa, de alfabetización de adultos, para erradicar el analfabetismo en la provincia, en las comunidades. Así que bueno, seguimos construyendo futuros con Carlos. Muy bien, que así sea. Fue la visita de Javier Rodas, entonces, presentando este libro que acaba de editar, Editorial Universitaria, y nosotros lo tuvimos aquí, en nuestra página de la historia por Misiones Online TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!